y aquí está esta vieja, después de haber sacado el cafecito aquí ella ya tirando, ya me sacó aquí y aquí ya nos viene Chusito, hola Chusito, buenos días aquí está Chusito ella con los otros este es Inmañanio, los otros bichos están dormidos Chusito ahí están bien aplomados todavía va que ni se ha levantado piso, ya fuiste a ver todos están dormidos no te digo que estos semejantes es que te acostás temprano también y los bichos estos no, si mono a las 11 se acuesta nosotros los mandamos a acostar las i se acuesta más temprano pero mono se acuesta bien noche pero aquí nos va a grabar Chusito vos vas a ser el dueño de esta cámara porque mira le voy a enseñar a esta gente hola Chávez voy a tomar este café si si no has tomado aquí vas a tomar pero hasta después de que grabas el video mira aquí tenemos la quesadilla nosotros todos los días y esta vieja todavía me pone dos franceses aquí vieja mucho, estamos dispuestos yo soy poco para ella ¿la quesadilla puede dejar? ¿la quesadilla voy a dejar? voy a dejar pero bien hecha pedacitos aquí aquí eso es lo que nosotros hacemos aquí nos atamos aquí nos atamos con los viejas todos los días así se toma el café uno así en el panino con la boca ahora nos atamos todos los días ven todo viejo rico ahorita yo no he hecho prácticamente nada más que solamente arriba y afuera pero me tengo que tomar mi café primero para agarrar energía 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 porque si no me tomamos un café siento que no ando distinto no, no anda al fin no, no, no ando al fin yo no tomo café, no soy yo no, es que no, no se siente igual se siente un vacío ya es la costumbre pisada pero el café es rico no, este no, este es del otro rico en sabor ah, de sabor si, porque no, este es lo bueno, miren gente levantar en tempranito echarle su café este es padillita lo mejor que puede pagarle uno todos los días de mañana no, y hablando sinceramente, te da gracias a Dios yo todos los días amanezco lentadito yo todos los días le doy gracias a Dios yo también antes de levantarme es lo primero que hago dale gracias a Dios por la noche y por el nuevo día que nos va te los va a regalar yo lo primerichichito ¿qué hago? cuando el chichito esté grande, si es que trece porque es diez se van a dar cuenta de que la vida es bonita pero también hay que saberla en el bilba si porque cuando uno está joven es de un bobo viene, hay unas tonterías bueno pero ya cuando ya uno está más viejo es como Dios si estoy viejo ya ajá, porque uno cuando está así como chichito como los niños de nosotros y uno le llama la atención este, lo que hacen es enojarse que no bajan a mi papá que mi mamá, mi mamá, mi mamá y otro que no me quieren a mí piensan eso ajá pero ya cuando cuando ya todos tenemos la edad ¿verdad? de que nosotros tenemos ahorita yo por lo menos yo le doy gracias a Dios por la por la educación de cómo me criaron mis papás yo cuando estaba de la edad de mi niña y mi mamá me rebañaba cuando estaba de la edad de la niña tenías trece años yo lloraba y decía mi mamá a mí no me quiere como éramos bastantes hermanos y cuando ella me decía algo yo me enojaba y decía mi mamá a mí quizás no me quiere yo voy a hacer tal cosa porque no me quiere hoy no hoy le doy gracias a Dios por la forma de que a uno lo regañan pero porque saben que lo quieren y esas cosas no se pueden hacer ajá porque dicen que los papás que nos corregimos a nuestros hijos nosotras pensamos que les estamos haciendo un bien si les toleramos todo pero no no es así hay que corregir ajá hay que darles amor dicen y rigor o sea que cuando hacen algo malo también hay que corregirlos no hay ganas de leña para eso no vale es que yo le ve a los niños no los castigo y dejan como cuantos años tiene prácticamente como más de tres años quizás que no los castigo no ven más como cinco años es la última vez que los mandé al hospital a los dos y no solo en la garoteada que se si desde entonces desde que me demandaron y que estuve enfermo dos meses ya no he vuelto no tampoco no pero es por eso que como los niños que hacían nosotros tampoco nos dan este motivo motivo para gracias a Dios son educados en un lugar que este chusito ese chusito yo creo que es raro que lo vea morado no yo igual yo tengo tiempo que no los castigo así de castigar los pueblos regaño sirve eso sí a diario porque a diario ellos hacen emergencia siempre se les corrige pero es por el bien de ellos es por el bien de uno de que cuando lo tienen que castigar a uno fuerte pues uno se lo ha ganado pues sí que vos te lo ha ganado este día lo gentimos mucho esto es lo que hacemos todos los días nosotros este es el pasado el día nosotros aquí nos sentamos pasa la gente está juntando carros ahí pasa la gente empezamos a hablar de ella no mentira pasa una maestra por ahí empezamos a decir hay bandalejas chambrosas tan poco pasa la otra por ahí hay batalla peperecha que anda rebotando con aquel no aquí nos ponemos nosotros a divisar toda la gente cuando viene Chusito hay vejas que desde allá allá viene Chusito ahí viene molestando y dice todas las vejas que venimos mentira y mira no es mentira pero este aquí tenemos a Pippo ya algunos ya lo conocen este Pippo este Pippo pobrecito no es de nosotros este perro es de nosotros pero él siempre viene aquí ¿sabes por qué viene? por esto mira porque nosotros siempre le damos pan en la mañana y tarde y tarde nosotros siempre y cuando como es lo bueno comemos entonces le tiramos los huesos ahí le tiramos los chinguetes de carne para que coman como de suerte que es lo bueno comemos si nosotros comiéramos frijoles eso es otro rollo pero como tenemos niños no probarás bolado yo me acuerdo que desde que estaba chiquito empezó a crecer Pippo Pippo hasta Pippo Pippo no le está hablando de serio ya pero mira él le va a dar el señor con el pan Pippo no quiere será que no quiere la viena jajajaja y como le digo cheva no pero no tiene mucha hambre no 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 creo que el otro lo va a dejar mañisto no ajambado lo voy a decir ah goloso otra allá es otra palabra acá al día cuál era chucito destorrento destorrento y hoy es ajambado esta vieja va a ir inventando cosas si eso lo invento está bueno ajambado yo así lo oído goloso yo la he oído pero ajambado también ajambado nosotros hablamos y si no le gusta como hablamos díganos por favor lo vamos a sentir mucho pero así hablamos nosotros los salvadoreños a veces que le doy hasta tres panes mire y me ve la bolsa él me los agarre los pone ahí y váyase le digo y hasta que hasta que voy a usar la bolsa mire se va sí pero le digo no me conformo no pero no quiere mire y lo dejaste semejante es que no quiere no te va a jartar el pan ¿no te lo pensás jartar? chulo ¿pues va? no quiere más quiere no quiere yo creo que te estás haciendo el muerto para que te venden vas a ver semejante así vienen todos los días pero ahora ahora lo hemos hemos amolado bastante porque como le pusimos este puertancito aquí pues no le entran hoy la tierra va a ir afuera a todos los cadáveres pero el chucho este es de nosotros ya les aclaro él es de por aquí de los vecinos de los vecinos pero él solo aquí se mantiene semejante solo aquí se mantiene y como le gusta esto que es a mediodía cuando compramos el pan carturiano yo le compro sus manzanas sus uvas su guinello melocosones así el chuchito es lo que le gusta el frutero de acuerdo si el chucho de todo come acaba de pelear mire déjalo si es un gran opuesto le tienes antes no veis aquí no puede venir ningún otro chucho bien pueden no pero es que les da dudo no casi no es que el chucho vale igual que yo vio aguacatero de corazón aguacatero y de oficio a los pericos si les de comer ya porque ya te salimos y ya te di pero como ellos tienen ya las semillitas pero como siempre les doy hasta ellos nos acompañan a comer y café imagínate café con pan y café con todo ya abrías vos que los pericos toman café con pan ay dios hasta ahorita te diste cuenta a esto le damos hasta gator nosotros si si no hay que si por eso si bien a gusto pero el otro desgraciado no va es que ya comieron una semilla o ya la botaron no es la caro si es como 100 dólares a la semana gasto de semilla no es si ya se la comió no mejor ellos la van a estar viendo no les digo pues estuviera como de caro con los pericos que andan y ahí saca la cabeza como bien dice yo siento porque hay gente que dice que los tenemos aquí cautivos no ellos están felices a veces se salen a apabilar ahí ellos bien tranquilos no y yo pienso que con la comidita es que porque estaría cuando uno no los cuida no es que como ellos ellos se acostumbran también al hábitat ellos o sea son del monte y todo vuelan en el aire normalmente porque no pueden volar en otra parte que no sea el aire y siempre que estaría alejada cuantos minutos lleva 12 12 minutos lleva ya entonces vamos a ver les vamos a decir que en el otro video les vamos a mostrar otro poco más de los quehaceres que hace aquí mi vieja digo que hace porque bueno ahora a mí me toca a veces ella barre y yo trapeyo con ella aquí en la casa porque como nos tocó que trapear ahora ya ya en la tarde me la hacemos una tarde la hacemos y la hice ahí siempre ahorita le estamos sacando luz y hoy es la pica ella había todavía nuevos barrios ni nada todavía no porque es que me tenía que tomar mi rovesito primero para agarrar entonces nosotros vamos a regresar con otro video ya porque de todas maneras tenemos que seguir ahí no dejen de seguirnos ahí gente por favor porque si se lo pierden ustedes 70 años de mala suerte no lo siguen viendo así no tienen que vernos así no tienen que vernos ajá porque no tengan mala suerte entonces nosotros regresamos con otro video vamos a decir ¿cómo vamos a seguir? bien decimos chiquito preguntando que queremos que regresemos con otro video bueno y regresamos en el siguiente video mínimo vamos a seguir vamos a seguir